¡Hola, mirenita rotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, ya Gartenopanban 6 está disponible y no solo eso, sino que Gartenopanban 7 ya está anunciado. No puedo creerlo, el día de hoy nos pasaremos todo el gameplay, donde descubriremos secretos, nuevos personajes y conoceremos a los traviesos. Así que si quieres escuchar la canción de Gartenopanban, capítulo 6, pega tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, y comencemos. Ok, ya estamos aquí, nuevo juego, oh amigos, vemos el laboratorio de Sirihun, dice, para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado, haz clic en el reloj para avanzar. Y vemos que ahora el reloj es el yeste, oh que épico, ok vamos a ver que hay, hay una camilla, hay una luz, hay una silla, una pizarra, que es esto que está aquí, es como un, que es esto, una paleta. Vamos a avanzar, tenemos que estar muy pendientes de todas las cosas y detalles que hay, ahora se escribieron algo en la pizarra. Dice, protege a la reina, protege la pieza del cetro, y abajo dice hide, que es como pellejo, que es eso, ok pellejo ya lo tienen, el pellejo de quien, no lo se. Ok, seguimos avanzando, no hay nada aquí, oh proteger a la reina, hemos fallado, ya la reina ya sabemos que está en un mejor lugar. Y ahora proteger la pieza del cetro, hay un signo de interrogación, ok, porque habrá un signo de interrogación, ya lo descubriremos. Oh, y subrayan esto, o sea que es muy importante proteger el cetro de la reina, ¿por qué? No lo sabemos, es que no vimos el cetro en el capítulo 4. Y ahora si empezamos, oh amigos miren donde estamos, oh dice, oh pensar en lo que podría haber estado pasando en el piso de arriba me aterroriza. Imagínate, cientos de animales enfurecidos escapando por fin, con una única cosa, capaz de darles paz, es atraparte a mí y a tus amigos, sus captores, ¿qué es esto? No voy a suavizar esto, estamos en un gran problema compañero, ¿cómo así, chery? No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, a menos que quieras ser tragado entero con dientes afilados, haciéndote más fácil de digerir, ¿qué? A ver, a ver, ¿dónde estamos amigos? ¿Qué es eso? ¡Es el Jalflick, ¿qué te pasó? Amigos, ahora podemos hacer medusa a la parrilla, soche de medusa, ¿qué es esto? Ay, F por Stranger Flick amigos, ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah mira, aquí tenemos el dron, vamos a llamarlo para acá, lo llamamos amigos y lo colocamos acá, perfecto. Vamos, vamos, le damos, le damos y ¿qué puerta se abrirá? Ah mira, se activó acá, ok, ah no, pero no tengo la llave, ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? ¿Sheriff, la tienes tú? No, este no la tiene, este no tiene ni vida, ok, oh mira, aquí está, aquí está la tarjeta, ok, agarramos la tarjeta, y ahora abrimos acá, abrimos, uy cuidado, ay, 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 que se está riendo, hola, ¿se está riendo el Jester? Uy, 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 ¿qué es esto? Ese es nuestro boleto para salir de aquí compañero, pues yo no me voy a entrar ahí, yo no voy a entrar ahí, entra tú, yo no, ¿ustedes escucharon eso? No, no, no amigos, bueno entremos, con cuidado, bueno Cheriff, ¿te vas a quedar ahí? Esta rana de verdad que se pasa, ¿qué es esto? Bueno, el Cheriff se quedó ahí, ¿tocamos esto aquí? Sígueme, conozco un lugar donde podemos escondernos, ¿cómo que sígueme si yo abrí la puerta? Sígueme tú, dice, no es la más bonita, pero al menos debería estar desocupada, ¿qué cosa? ¿un lugar? ¿qué es esto? ¿Por qué esto está tan oscuro? ¿Dónde estamos yendo amigos? Esto allá está muy oscuro, no pinta nada bien, pues bueno, vamos a seguir aquí a mi amigo rana, al Cheriff ¡Se fue la luz! ¡Corre! ¡Corre! ¿A dónde tenemos que ir? ¡No sé! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! A ver, tenemos que correr ahí, que hay un activador, hay un activador amigos, a ver, hay un activador de luz, vamos, ¡actívalo papá! ¡Actívalo! Uf, deberíamos estar a salvo por ahora, claro amigos, uy qué miedo, a ver, hay unas flechas que me indican que vaya para allá Pero está muy oscuro, tengo miedo, a ver, ¿qué hay que hacer? Vamos a seguir a este ¡Oh! ¡Miren! ¡La casa! Dice, hombre, no extraño este lugar Aquí es donde me refugié después de ser abandonado, aquí por los de tu clase Aquí he pasado muchas noches frías y solitarias, noches que quisiera olvidar ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron? A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Me encontraron, me encontraron la reina Bitterwiggen y un par más Y fui lo bastante torpe como para permitirme creer en las cosas, que las cosas podrían mejorar Pero aquí estoy, de vuelta al inicio Como te dije antes, tenemos que conseguir el cetro de la reina lo antes posible, ¿ok? Es lo único que puede permitirnos volver a detener a los traviesos y sellar las puertas tras ellos ¡Qué traviesos! Lo teníamos guardado en esta habitación, lejos de cualquiera que pudiera acceder a él Con la esperanza de no tener peligro, pero aquí estamos La puerta se abre activando los cuatro interruptores repartidos por los distintos sectores de la planta Los traviesos desprecian la luz, deberías estar a salvo De ello, siempre que permanezcas en la luz Lo primero que debemos hacer es encontrar la forma de llegar a salvo a los otros sectores Echemos un vistazo Al parecer, creo que tenemos que activar estas cuatro luces haciendo tres misiones O sea, con tres misiones vamos a poder acceder aquí para buscar el cetro de la reina Aquí vemos esta casa, ¿será que podemos entrar? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Hay alguien aquí? Creo que no hay nadie, está abandonado, amigos Están los traviesos sueltos ¿Quiénes serán los traviesos? ¿Las cucarachas esas? ¡Pueden ser! Ok, vamos a investigar el lugar Recuerden que no podemos ir a la oscuridad Porque los traviesos podrían estar en cualquier lugar oscuro Ellos odian la luz Mientras estemos en la luz vamos a estar a salvo Así que bueno, vamos a investigar ¿Qué hay acá? Vemos esta casa Atrás de esta casa que vemos Ok, perfecto Aquí no hay nada No hay nada por acá ¡Miren, miren, miren! ¡La primera carta! ¡La primera carta, amigos! ¡Vamos a ver qué digo! Dice ¿Esto será una carta del chef? Yo creo que sí Porque él vivía aquí Pues creo que sí, amigos Creo que era una carta de él ¡Dice! ¡Te vi husmeando entre los arbustos por allí! ¿Encontraste algo? ¡No, no, 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 no! ¡Encontré nada! ¡Pura mata! Ah, miren, hay un parkour acá Hay un parkour Y creo que podemos subir Pero voy a seguir investigando Aquí están todos los sectores Nosotros estamos ahorita ¿Qué es esto? ¿Esto es un gorro? ¿Esto es un gorro? ¿Mexicano? A ver, agarramos un gorrito mexicano ¡Órale, güey! Ok, perfecto Nosotros estamos en el storage Ok, creo que es como en el garaje Algo así Tenemos la introducción En la sector de introducción El sector de condicionamiento Y el sector de potencialidad, ¿no? Vemos a todos los personajes aquí No vemos ningún personaje nuevo Así que no hay muros en la costa Vemos aquí Como para poner una cinta secreta Que hasta los momentos No tenemos cintas que reproducir Creo que lo que tenemos que hacer Es subir allá Allá ese hueco ¿Y cómo hacemos? Tenemos que subir por acá Ok, modo parkour Subimos por acá Perfecto ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Me caí! La música está muy triste Y eso nos indica Que aquí pasaron cosas Muy, muy malas Para el sheriff Ok, ¿será que podemos llegar allá? A ver Saltamos ¡Uy, llegamos! A ver, ¿pero nosotros qué? ¿Somos el hombre araña o qué? Venimos por acá Perfecto Saltamos Aquí nos venimos aquí Ok, lo estamos haciendo bien Subimos ¡Cuidado allá arriba! ¡Pero espérate! ¡Que me da un infarto aquí! ¡Estás loco! ¿Cómo vas a gritar? Estoy aquí arriba ¡Que me caigo! A ver, parkour, parkour ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí arriba? ¡Uy, yo no quiero entrar ahí! ¡No quiero entrar ahí! ¡Entremos, entremos! ¡Uy, esto está muy oscuro! ¿Aquí estarán los bichos eso? No lo sé ¡Oh, miren las habitaciones! Aquí están las habitaciones Yo creo que él dormía aquí La ranita dormía aquí ¡Vean! ¡Oh! ¿Y qué hay aquí? ¿Cómo podemos abrir estas puertas? ¡Oh! Necesitamos una llave para abrir esto Ok ¿Pero qué necesitamos? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Abramos? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¡Hagan silencio! ¿Quién eres esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez estoy aquí? ¿Y qué es esto? Ahora no está esto aquí ¿Y qué dice esto? Dice español De español a inglés Diccionario Un diccionario De español a inglés Lo tocamos y dice Estás raro ¿Cómo así? ¿Por qué salió ese monstruo de aquí? No entiendo nada ¿Y ahora podemos abrir esto? ¡Ah sí! ¿Podemos abrir esto? ¡Uy! ¿Y me va a salir otra vez esa cosa? ¿Y podemos abrir esto de acá? No No podemos abrir esto todavía Ahora ¡Oh! Vean Agarramos esto ¡Cuidado! ¡Fuera bicho! Dice tu juguete Ahora está equipado Con una fuente de luz O sea que mi dron ya tiene luz ¡Oh! ¡Épico! Vamos a ir a verlo Ok Tengamos cuidado Tengamos cuidado Cuidadito ¡Woohoo! ¿Y a... ¿Cheriff? ¿Dónde está Cheriff? ¿Cheriff? ¿El Cheriff? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren amigos! ¡Está Mampalina ahí! ¡Hola Mampalina! ¿Cómo estás? ¿Y yo por qué estoy feliz de ver a los monstruos? ¡No sé! ¡Ya estoy loco ya! Oye compañero ¿Por casualidad sabes algo de alguien que engaña a otros y los encarcela? ¿No eres tú? Esta dama afirma que alguien los secuestró y los encarceló durante algún tiempo Pero consiguió escapar Dice No pude verlos bien Es el que tienes al lado loca Dice Tengo la sensación de que es el culpable De que el culpable es increíblemente inteligente y bueno En lo que hace y que es muy guapo ¿Qué? Yo no dije eso Dice ella Mi instinto nunca se equivoca Y algo me dice que es muy guapo Porque dice Pero ha venido al lugar correcto señorita Debería estar a salvo aquí por ahora Mis alumnos son mi responsabilidad Es verdad teacher Es verdad No puede enseñarse una lista de asistencia completa El director se enfadaría mucho si lo hiciera Deberíamos encontrar al culpable Pero antes asegurémonos de que estemos vivos para hacerlo ¿Qué tal si vas al sector de introducción y buscas el primer interruptor? Haré que Flynn Stranger Flynn sea lo más rápido posible Señora Manson Parece que ha estado por mucho y necesitamos estar todos concentrados Creo que debería descansar por ahora Ojalá salgamos vivos de esta ¿Esta es la señorita Manson? ¿Usted es la señorita Manson? ¿A dónde va? ¿Se va a ir a descansar? ¿Esta será su casa? Señora Manson Se va para acá ¿A dónde tenemos que ir? Al sector de introducción ¿No? Ok Eso queda exactamente a la derecha O sea, para allá ¿Y cómo hacemos? A ver, mi dron ya tiene Miren, tiene equipado la luz Ah, miren Mientras va andando Él me va iluminando Ah, ya entiendo Aquí está la flecha Y creo que tenemos que venirnos para acá Ok, cuidado, cuidado, cuidado No podemos estar en la oscuridad Uy, tengo mucho miedo Tenemos que seguir los postes de luz Porque ellos nos van a indicar Por dónde es el camino Así que Ahí tengo miedo Tengo miedo Cuando hay oscuridad Viene al ¡Ah, ponte a salvo! Uy, cuidado Me puse a salvo Aquí estoy a la luz Estoy a la luz Salvo de quién No entiendo Ahora para dónde tengo que ir Ya ni sé Ah, para allá Esto está muy silencioso Estamos lejos Vean, es para allá Seguimos el camino a la luz El dron nos está guiando Amigos Ya estamos a punto de llegar No podemos estar En absoluta oscuridad Porque si no Nos van a comer Las cucarachas esas Tenemos que ir a activar La luz por allá A ver Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a activar la luz Ay, 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 ay Vamos a subir rápido por aquí Activamos la luz rápido A ver Ay, se prendió aquí Se prendió aquí Ok, ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto, amigos? Aquí es por donde salen los caballos ¿O qué? ¿Va a salir un caballo ahora? A ver, Gartelos, mamá No quiero chistes Ok, abrimos esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Hola? ¿Hola? No hay ningún caballo aquí Hasta lo que sé Abrimos la segunda Uy, ¿qué es eso? Escuché la voz de mi hija ¿Qué es eso? ¿Están escuchando lo mismo que yo? ¿Se escucharon? Estoy escuchando Papá ¿Qué es esto? Hija, ¿estás aquí? Hija ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es todo esto, amigos? ¿Esta está pu... Ay, no Aquí sale el bicho Abrimos Uy, no, no puedo abrir ¿Y cómo abro esto? Ah, miren Ah, no Esto es una sienta secreta Encontré la primera sienta secreta Perfecto Ahora necesitamos abrir esa puerta ¿Y cómo lo hacemos? Debería estar una tarjeta por acá, ¿no? Veamos la siguiente planta Pues, por aquí no hay nada Solo muebles Al parecer esto es como una sala De espera o algo así, ¿no? Ah, miren, miren Aquí está Aquí está la tarjeta Ahí hemos agarrado la tarjeta Perfecto Ahora esta tarjeta Creo que vamos a poder abrir esto No sé por qué estoy emocionado Si sé que me van a asustar Ay, corre, 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 corre ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡El Jester! ¡El Jester! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Dice No sé qué me pasó Simplemente no pude contenerme ¿Y si no puedes contenerte ahorita? No, tengo miedo Conocí bien las consecuencias Y aún así seguí adelante Y dije esa estúpida broma Y ahora la reina Probablemente está muerta por mi culpa ¿Qué? ¿Está muerta? Dice No te culparía Si no me perdonas Pero estaré muy agradecido si lo haces Quiero que sepas que haré todo lo que pueda para compensar lo que hice Pues dame a mi hija pues Dame a mi hija Quiero a mi hijita Estás aquí por el interruptor de la habitación Donde está el cetro ¿Verdad? Sí, aquí estoy ¿Me lo puedes dar? Eso dame Lo debo, está aquí Pero dentro de esta taquilla No se me ocurre qué hacer ¿De qué taquilla? ¡Ah! De esta taquilla de acá Ok ¿Y cómo la abrimos? ¡Ábrete sésamo! No nos sirve Ah, miren Aquí tenemos algo Ah, miren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Unos audífonos ¿Para qué serán estos audífonos? ¿Serán audífonos de mi hija? No sé Ok Activamos esto acá ¿Y qué pasó? A ver Ah, se activaron los interruptores Ah Ok Estas imágenes deben significar algo A ver, tenemos bombillo verde Bombillo azul Y bombillo rojo por allá Y vemos cuatro sillas Y cada cosa de esta tiene cuatro sillas Y dice color Hay unos colores acá No entiendo mucho Ok, vamos a ver Según mi inteligencia y mi IQ Me dice que tenemos que activar Estos activadores de acá Según los colores que hay aquí Ejemplo Aquí tenemos verde, verde, azul, clarito O acuarela Ok, verde, verde, acuarela, azul Entonces tenemos que buscar verde, verde, acuarela y azul ¿Dónde hay? Aquí hay uno Verde Verde, acuarela y azul Así que creo que activamos este de aquí Perfecto Ahora, como segundo Vamos a activar Azul, acuarela, azul, verde Ok, azul Acuarela, azul, verde Ok, azul, acuarela Sería este Azul, acuarela, azul, verde Este de aquí Perfecto Ahora en el tercero tenemos que activar Azul, acuarela, azul, acuarela Creo que es este Azul, acuarela, azul, acuarela Perfecto El tercero Ahora, el cuarto es Verde, azul, acuarela, acuarela Verde, azul, acuarela, acuarela Creo que es este, vean Verde, azul, acuarela, acuarela Perfecto Lo activamos Ahora, verde, azul, verde, acuarela Verde, azul, verde, acuarela Es este, ¿no? O es este Verde, azul, verde, acuarela ¿O será este de aquí? Ay, no sé ¿Será este? Verde, azul, verde, acuarela Yo creo que es este Y como último Acuarela, verde, acuarela, verde Creo que es este de acá ¿Será que lo hicimos bien? A ver ¡No, nos equivocamos! ¿Es así? Pues ¿Cómo es? Verde, verde, acuarela, azul Aquí está, verde, verde, acuarela Aquí está, verde, verde, acuarela y azul Azul, acuarela, azul, verde Es este de aquí Azul, acuarela, azul y verde Aquí están todos Azul, acuarela, azul, acuarela Ese es este, ¿no? Azul, acuarela, azul, acuarela Tres Verde, azul, acuarela, acuarela Que es este de aquí Perfecto Verde, azul, acuarela y acuarela Verde, azul, verde, acuarela Verde, azul, verde, acuarela Creo que es este Y el último es Acuarela, verde, acuarela, verde ¿Qué es este? A ver Lo hice bien, lo hice bien Oh, miren, lo activé, lo activé Sí, funciona, sí, ahora hay que hacer esto Con los demás, ok, ¿y qué es esto? Miren, se está como que Proyectando una imagen acá ¿Será de estas luces de aquí? ¿O estas luces? Ah, esta luz está proyectando Esta imagen, ok, tenemos que activar Todas las luces, vamos a activar las siguientes Activamos el siguiente Que es este verde de aquí Nos faltaría el rojo Ya activamos el rojo Y ya, oh, dice ¿Para qué son todas esas luces de colores? No sé, yo qué sé Yo no sé, a ver, ¿ahora qué hay que hacer? Ah, miren, podemos activar esto Ok, ¿qué está pasando? Uy, se está oscureciendo Ah, miren, miren, miren Sea lo que sea, ¿qué planes de hacer con las luces? Tante, no es hazlo rápido, los traviesos no tienen piedad Ok, ¿qué hay que hacer con estas luces? No lo sé Ah, miren, miren, aquí hay algo iluminado ¿Qué es esto? A ver Oh, miren, podemos mover estas cosas acá Estamos moviendo la proyección Oh, ya entiendo La tenemos que colocar en la pizarra, ¿será? A ver, la colocamos en la pizarra Ahí está bien, ¿no? La colocamos aquí Garden of Bambam Y ahora, ay, tengo miedo Ah, miren, aquí hay otro, aquí hay otro El del rojo Perfecto Ahora tenemos que mover este rojo hacia allá Y colocarlo exactamente en la pizarra Una más, una más A ver Una más y ya la colocamos en la pizarra Perfecto Ahora, tenemos que colocar otro ¿Cuál falta? El azul, este azul Este azul, esto está muy oscuro aquí Ay, que no me vaya a salir un travieso, amigos, por favor A ver, activamos esto acá Activamos esto acá Uy, una más, una más Vamos, rápido, 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 rápido Una más, vamos Una más Y ya está todo activo, está todo activo Lo logramos, dice ¿A qué? ¿Qué pasó? Tenemos que escondernos aquí ¿De por qué? ¿Cuatro segundos para qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tenemos que esperar a que el video que se está reproduciendo afuera termine ¿Qué video? Yo quiero chismear, amigos Yo quiero ver Dice, no digas una palabra ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir nada? Uy, dice, hola ¿Eres tú, amigo? ¿Eres tú el amigo de Bam Bam? Necesito tu ayuda Ya salió No se te ocurra abrir la puerta ¿Por qué? ¿Por qué no puedo abrirla? Pero si se prendió esto Abre ¿Quién será, amigos? ¿La abrimos o no? ¿Primer diosquero o qué? Ábranla ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya abro, ya abro, ya abro! Abrimos ¿Por qué abrimos? Entra, niña ¿Qué niña? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Amigos, pero yo quiero ver el video A ver, no puedo ver el video El video no está aquí El video no hay No hay ningún video ¡Ay! Ok, ya sabemos que no podemos abrir la puerta Abre ¡No hay nadie! Abre ¡Uy, uy, uy! Abrir ¡Uy, uy! ¿Está golpeando eso? ¿Será que la abre? ¡Uy, uy! ¿Open up? ¡Ábrete tú! ¡Ábrete tú! ¡Fuera! Las luces vuelven a encenderse Creo que el video está terminando Sí, creo que ya se fueron Ya se fueron Es peor de lo que pensaba Y es todo por mi culpa ¿Pero de qué estás hablando? Deberíamos volver al lugar A ver qué hay aquí Ok, lo logramos encender Y vamos a ver si se abrió la puerta Amigos, ya se abrió la puerta Vamos a ver qué nos da Ok No hay nada aquí ¡Ah, miren! ¡Oh, vean! ¡Oh, nuestro primer reporte de caso! Este caso es el número 14 De tipo 2 La actualización 11 Alias la reina Estamos hablando de Queen Boncelia Dice Según la solicitud de la administración Se ha llevado a cabo Una investigación adicional Sobre el cetro Del caso de la reina En busca de observar Lo que anteriormente Se conocía como Sus poderes mágicos Por el caso 14 Referencia El donante del genoma humano Del caso 14 Sin previo aviso Del caso al caso 14 Para no repetir Lo que ha ocurrido Con el caso 6 Ha señalado Que no hay registros oficiales De que un cetro Que se haya fabricado Y entregado al caso 14 Hay registros De que no se ha fabricado En este lugar Un cetro O sea Que el cetro Apareció de la nada No hay ningún registro oficial Que diga que existe Un cetro de estos Caso 14 Se niega a dar más detalles Sobre dónde recibió el cetro Siempre citando La falta de recuerdo Como la razón Es evidente Que el caso 14 No está contento Con la decisión De transportarla A los niveles más bajos Aunque persiste El mismo comportamiento Tranquilo y razonable Ahora posee Una postura previamente Inexistente De negarse a cooperar El caso no está Permanentemente listo Para su presentación Ok chicos Por lo que entiendo Al parecer Ese cetro Que tiene la reina Y que estamos buscando nosotros No fue creado Por los que crearon A estos monstruos Y ellos no entienden De dónde ha salido este cetro Y quién se lo dio Y la reina Dice Yo no recuerdo Y si no me acuerdo No pasó Así que bueno Muy buena estrategia reina ¿De quién le habrá dado Ese cetro A la reina? Pues vamos a averiguarlo Vente Jester Tenemos que devolvernos Nuevamente A la zona A la zona en donde estamos Justo por allá Pero con la luz Recuerden Nos vamos a venir Por acá Siempre abajo de la luz Y seguir los bombillos Estos farolitos De acá Nos van a guiar ¿Escucharon eso? ¿Están escuchando eso? ¿Está diciendo papá? ¡Hija! Amigos Estoy escuchando voces De niños ¿Escucharon? ¿Papá? Bueno Dijo dada Amigos ¿Será que mi hija Está en esta oscuridad? ¿O me están engañando? Creo que ya me Ya me estoy volviendo loco Ya me estoy volviendo loco ¿Escucharon? Dada Hija Ya voy por ti ¿Escucharon? Dada Hija ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hija? ¿Y qué hacen ustedes Allá arriba? ¿Qué les pasa? Dice Tienes buses agallas Apareciendo por aquí Con Bitter Wiggle Debería sacarte ¿Dónde estás? Ay no ¿De verdad crees Que te dejaría entrar aquí? Y mira quién es Mi compañero En la lucha En contra del Quirmen Resulta que estás trabajando Con nuestro criminal Más buscado Tuve un mal presentimiento Sobre ti En cuanto te vi Quería usarte como cebo Para los otros criminales Pero la reina insistió En que te diéramos Una oportunidad Debería haber seguido Mis instintos como siempre Estaba en lo cierto ¿Qué? ¿Me está diciendo Que soy un criminal? Ustedes dos deberían irse Su destino aquí No será mucho mejor Que su destino allá afuera Con los traviesos ¿Qué? No necesito compañeros Encontraré Al Liret V ¿Quién es ese? Y juntos Liberaremos al mundo De monstruos como tú ¿Little Big? Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Se llevaron a Se llevaron a Bambalina Y este me dice Corre Pues vamos a correr ¿Qué ha pasado? Se llevaron a Bambalina ¿Qué es esto? Uy no ¿Y tú qué haces aquí? Tú no estabas A ver Dice bien Estamos a salvo por ahora Pero eso es todo ¿Pero tú no estabas muerto? Oh Son ustedes dos El dúo de la destrucción ¿Cómo? ¿No causaste tú todo esto? No No fuimos nosotros Dice Lo hice Y pienso compensarlo ¿Tú por qué te echas la culpa De todo? ¿Qué te pasa? Todo es lo que te importan Para verte redimirte Probablemente ya se han ido Así que ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Cómo puedes hablar? Las medusas no tienen cerebro Es verdad Deberíamos ir a encender Los otros interruptores De la puerta Vayamos ahora Al sector de potenciabilidad Pues vamos a ver Donde queda el sector De potenciabilidad Queda exactamente Para allá ¿Y otra vez tú el gorro? ¿Otra vez? Pues bueno Que queda justo para allá Pues vamos a ir Ok chicos Seguimos ahora Con la misión Que nos ha puesto El Jester Y nos ha dicho Que tenemos que ir Justo al sector De potenciabilidad O de potencia No sé cómo es la cosa Recuerden Que a Bambalina Se la han llevado Los traviesos Pero para allá chicos Así que vamos a llamar acá Y tenemos que irnos exactamente Yo creería Que es para acá ¿No? Llamamos al dron chicos Y el dron nos tiene que Guiar hasta la zona de potencia Ok Nos vamos ¿Y para qué tendremos que ir A esa zona de potencia? Pues no lo sé Recuerden que los traviesos No nos pueden Hacer nada Si estamos en la luz Aquí no se dice ponte a salvo Pero creo que no nos pasa nada ¿No? Chicos ahora los mensajes De ponte a salvo Están llegando a cada momento ¿Será que estoy corriendo Más peligro? No lo sé Estoy viendo como una puerta ¡Otra vez están llamando Que dada! Uy no 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 Estos son traviesos De verdad Sí que son traviesos Nori que nada Ok voy a venirme Justo para acá Y vamos a ver Qué pasa Eh pues No podemos abrir Esta puerta ¿Por qué? Ah miren Aquí está la llave Ok Y aquí está El robot ¡Epa robot! ¿Podemos hacer algo contigo? No no hace nada Creo que tenemos que activar Esta puerta Abrirla Uy qué miedo La abrimos Hola Ok hay una X aquí Creo que hay que atraer A este para acá ¿No? Vamos a traerlo Como carnada No no podemos traerlo ¿Nosotros seremos la carnada O qué? ¿Hay algo arriba? Pues no ¡Miren quienes están ahí! ¿Quiénes son estos? ¿Vamos a entrar? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Y estos qué hacen aquí? ¡Vamos hombre! ¡Tenemos que volver juntos! Ni hablar Tus chistes son basura Miren mitad y mitad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? ¿Tendrás una sola pierna? Todos pensarán ¿Qué es el chiste? Debemos volver a unirnos Para evitarlo Tienes razón Déjame pensarlo un segundo A ver Un segundo ya ¡No! ¡Le metió una patada! ¡Ey! Dijo jamás Y le metió una patada ¿Y ahora? ¿A dónde se fueron? ¡Ay! ¡Pérate! ¡Me fui yo! Amigos me fui yo Ok hay un piso abajo ¿Cómo podemos bajar A este piso? No lo sé Hay una puerta Color morada Y una puerta Color amarilla Ok necesitamos Creo que conseguir Una tarjeta Busquemos en todos lados Porque por aquí Podría haber una tarjeta Escondida Por algún lugar Ok ¿Podemos abrir esta puerta? No Está prohibido Ok Por aquí no podemos bajar ¿Y ahora por dónde bajamos? ¿Será que tenemos que caminar por acá? Uy yo creo que sí Miren 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 Creo que podemos bajar por aquí Miren ahí está el piso Ah miren ¿Será que tenemos que saltar? Saltamos 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 A ver amigos No hombre Lo hicimos increíble Llamamos al dron Y aquí tenemos otra cinta secreta Ok la segunda cinta secreta ¿Dónde está el dron amigo? Busquemos por aquí A ver si conseguimos algo más Pues creo que no Viene mi amigo el dron Vente para acá Ok necesitamos darle A este de aquí arriba Le dimos al primero Y el otro está por allá lejísimos Aquí ya se activó otro Ok le dimos Y creo que podemos abrir la puerta Uy sí pudimos abrir la puerta ¿Y ahora? Uy no no Tengo miedo Tengo miedo Hay que activar ese de allá ¿Pero para qué? Uy vean Hay otro Jester aquí volviéndose loco Véanlo ¿Hola? ¿Hola? No te vayas a cerrar por favor ¿Este quién es? Dice La encontraré La broma perfecta Puede que haya perdido una pierna Pero al final de todo Valdrá la pena Solo tengo que asegurarme En no perder otra Epa están locos ¿O qué? Pero debo recordar No más bromas Sobre estar atrapado En la bolsa de un canguro Se está volviendo loco el Jester ¿Qué es esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Será que tenemos que bajar o subir? Para allá abajo no voy Ni loco Para acá arriba sí ¿Hola? Creo que podemos abrir ahora la puerta ¿La pudimos abrir? ¡Ay! ¡Bambam me asustaste! ¡Bambam! ¿Qué haces aquí? ¡Hola Bambam! Dice Me alegra saber que has sobrevivido De la locura que está ocurriendo He visto casos escapar De la contención antes Pero nada así de loco No eres muy hablador Así que voy a suponer Que estás aquí por una razón importante Para buscar a mi hijo ¿No? Si no, no arriesgarías tu vida Por estar aquí Sea lo que sea Iré contigo Ok Bambam ¿Y ahora? ¿A dónde debo ir? ¿Debo tocar esto? No sé Oh ya será que puedo abrir la puerta de acá Todavía no podemos abrir esta puerta ¿Esto no estaba aquí antes? ¿Qué es esto? A ver Cuidado, cuidado, cuidado Ok ¡Hay un sombrero! ¡Hay un sombrero! Agarramos ese sombrero Un sombrero morado Y voy a llamar al dron A ver si le podemos pegar Necesitamos golpear Este botón A ver si le damos a esa X Creo que está a punto de tocarlo ¿No? Miren Oh Tocamos la puerta Oh Se encendió esta puerta Ahora sí podemos abrir esto Uy Qué miedo Tengo miedo Tengo miedo Abrimos acá Bambam ¿Ahora qué hacemos? Eso está muy oscuro No, no, entra tú Bambam Entra tú Se lo van a llevar Voy a llamar a mi amigo el dron Y necesito que entres tú primero dron Ok, entró primero Uy, son unas escaleras Bambam está arriba Subimos por aquí Por las escaleras Con la ayuda de nuestro amigo el dron Este también necesita abrirse ¿Cuál, cuál? Ok, subimos Y dijo este también ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Están viendo esto? Hay como unos Bambam ahí afuera ¿Qué es esto? Abrimos ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo Bambam? Explícame esto No entiendo nada Mira este lugar Me resulta muy familiar Pero no sé dónde he podido ver algo así ¿Muy familiar? A mí no me parece nada familiar ¿Qué es esto? Hay que interactuar con estas cosas ¿Qué es este lugar, amigos? Y dice Ejercitándose con Jumbo ¿Qué hay que hacer aquí, amigos? ¿Tengo que ejercitarme? Esto es un puzzle Pero realmente no sé qué es Ok, creo que lo primero que tengo que tocar Es esto, ¿no? Ah, ok Tengo que mover estas cosas ¿Para qué? Ah, creo que tengo que encender la luz En donde está Bambam Creo yo, ¿no? Si quitamos a este personaje de aquí ¿Qué pasará? Creo que tenemos que llevar al Bambam A esa luz ¿Podemos mover al Bambam ahora? Sí, sí, sí Podemos mover al Bambam Bueno, lo que voy a hacer es mover esto acá Esto para acá Movemos al Bambam para adelante Y ahora ponemos esto aquí Estos creo que podrían ir atrás Ahora movemos esta Ahora movemos este Este para acá Este para atrás Ahora este aquí Este hacia adelante Luego este para el lado Este para atrás Movemos aquí al Bambam Y vamos a ver si funciona Lo movemos hacia adelante ¿Y qué pasa? ¡Oh, lo logramos! Y eso es lo que hay que hacer Ahora que hay que moverlo para acá otra vez Ya movimos todos Ahora vamos a llevar exactamente al bambam a donde está la luz A ver, lo logramos, lo logramos Ahora cuál es la luz, ya sentimos estas dos Ahora nos falta mover este bambam de aquí a acá Uy, este está como más complicado Creo que debemos mover este aquí Mover al bambam hacia adelante Movemos esta pieza para atrás Y yo creo que si movemos esta de acá Y aquí echamos todas hacia atrás Y luego esta hacia un lado Yo creo que ya la tenemos toda Ya la tenemos, vean, vean, ya la tenemos, ya la tenemos Ahí se está moviendo el estatua, a ver Sí, sí, lo logramos Ahora nos falta una, ¡pa' atrás! Ahora hay que echarlo pa' atrás otra vez Le echamos pa' atrás todo Y lo que hacemos es lo mismo, pero de manera revertida Movemos esto para acá Le tenemos que dar espacio al bambam para que él entre aquí tranquilamente Y ahora ya tiene el espacio tranquilo para poder tocar esta luz Y yo creo que ya se va a abrir A ver, a ver, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió ¡Sí, sí abrió, sí abrió! ¡Tenemos otra tarjeta! Tenemos otra tarjeta, perfecto Y con esta llave creo que vamos a poder abrir esta puerta de acá Pero, eh, creo que el activador Uy, miren, otra carta El activador es este Pero vamos a leer primero esta carta Le damos Uy, el caso 8 La araña Están hablando de Nap Nap Nos dice El caso 8 Se han reclamado dos vidas confirmadas durante la huida del caso 8 Y de otras tres están actualmente desaparecidas El caso 8 será capturado y no se cobrará más vidas El caso no está listo para su presentación ¿Qué, amigos? Que Nap Nap se escapó de las sesiones Y ha eliminado a dos personas Y tres están desaparecidas ¿Será que entre esas desaparecidas estará mi hija? Puede ser Ok, ¿qué hay aquí adentro? Abrimos acá ¡Bambam! ¿Qué hay aquí adentro? ¡Bambam! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué hace eso aquí? ¡Uy, qué feo! ¡Saltó! ¿A dónde se fue? ¡Uy, qué miedo! A ver, entramos ¿Y qué hay aquí? Ya casi está abierto Ok, ¿pero cómo lo abro? Siento que debe haber un activador por acá Ok ¡Oh! ¡Lo sabía! ¿Qué es este palito? ¿Sabía que esta cucaracha me iba a dar un...? ¡Ey! ¿Ese tipo de ahí es amigo tuyo? ¿Cuál? ¡¿Qué?! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Puedes bajar! ¡Somos amistosos! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Me eliminó! Pero no entiendo ¿Qué debo hacer ahora? ¿Será que ya está abierto? Ok ¿Debo agarrar esto acá? Pero no sé ¿Ese tipo de ahí es amigo tuyo? No, no es amigo mío ¿Qué hay que hacer? ¿Puede decirle que baje ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Será que si estoy aquí me elimina? ¡Oh, no! ¡Se comió bambam! ¡Se comió bambam! Dice Así que eres mi salvador Recibiste mi advertencia Tuviste tu oportunidad de escapar ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Déjalo en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Bambam! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Han eliminado también al Jester! ¿Qué es esto? ¡Ábrete, ábrete! ¡Ah, miren! ¿Podemos abrir con esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Abramos, abramos! Ok, lo abrimos con esto ¡Vamos, vamos! ¡Ábrete puerta, ábrete! ¿Quién es? ¿Quién era ese tipo? ¡Qué miedo! ¡Uy, se abrió! Ok, tenemos esta llave Ahora, ¿podemos abrir acá? ¿Abre esta puerta? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Bambam, estás bien! ¡Bambam, está mal, amigos! ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién era él? ¡Y el Jester también está frito, amigos! ¡No! ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Creo que tengo que bajarnos Ok, vamos a bajar de nuevo Y yo creo que aquí Se va a poner la cosa peligrosa Estamos saliendo ¿Hay alguien acá? ¡Hola! ¡Qué mal! ¡Ay, Dios! Vamos a abrir ahora La puerta morada Y ver ¿Qué va a pasar? Necesito avisarle a alguien Que el Bambam ¡Y Jester están heridos! Se abrió esta puerta Por lo menos está Está bien, ¿no? ¿Hola? Uy, hay unas escaleras hacia abajo Pues yo no voy a bajar solo Voy a bajar con mi amigo el dron Aquí está mi amigo el dron Y él baja primero Porque él ilumina mi vida Sí, ahí está, ahí está Estamos bajando las escaleras Vamos a seguir iluminando mi vida Mi camino Aquí hay una puerta morada Ya tenemos la llave morada Pero vamos a chismear A ver qué hay por aquí ¿Y otro puzzle? ¿Qué es este lugar? Ok, vamos a abrirla Abrimos la puerta Uy, ¿qué es esto? Dice Esperen, permanezcamos juntos ¿Y este? ¿Qué haces aquí? ¿Tú no estabas muerto? Me dolió la cabeza ¿Sabiste a dónde fue el señor dado? Después de nuestra contienda Ah, ¿estás aquí nuevamente? Espera, conozco este lugar El interruptor debería estar en la oficina de arriba Pero entrar ahí no será fácil ¿Cómo así? Tendríamos que activar las cuatro cerraduras de la puerta de aquí abajo Pero primero hay que arreglarlas Y necesitan energía Puedo arreglarlas si haya electricidad Pero recuerdo que el sheriff manipuló el interruptor de incendio Para que alertara toda la instalación de nuestra ubicación Si se activaba Activaría una alarma Lo que seguramente atraería a algunos invitados no deseados Oh my god Si pudieras cubrirme desde arriba Mientras arreglo estos interruptores aquí abajo Podríamos entrar en esa oficina Ok, yo lo voy a hacer Estaré listo cuando tú lo estés Realmente no sé qué tengo que hacer Pero bueno, vamos a subir Tranquilo, Jester Vamos a hacerlo Ok, subimos por acá Y tenemos que estar aquí para poder abrir la oficina Ok, aquí tenemos un interruptor que dice Recargar Sailing Light Y por allá hay otra Uy, miren una carta, pero esperen Que dice estar para revertir todo Ok, dice ojos on the sailing No entiendo nada Aquí podemos mover luces Ah, ya Bueno, vamos a ver cómo será Pero antes vamos a ver este caso de la araña de NatNap Nos dice El equipo de recuperación no ha logrado recuperar el caso 8 Por quinta vez desde su fuga Y el número de muertos han alcanzado los dos dígitos esta mañana Según la solicitud de la dirección Las reuniones de sensibilización sobre el caso 8 y sus peligros Con la asistencia obligatoria de todo el personal Se llevará a cabo semanalmente para garantizar una pérdida mínima de vidas Le pedimos a la gerencia que considere pedir un enfoque diferente Para volver a contener el caso 8 Ya que los métodos actuales resultan inútiles cada vez Sugerimos un enfoque no violento Que consiste en atraer el caso 8 A donde puede estar atrapado en lugar de ir buscando De ir a buscarlo Nuestros expertos proponen que otro caso similar al caso 8 En apariencia Y gestos, ataques, su curiosidad Lo suficiente como para sacarlo de la clandestinidad Esperemos la decisión de la dirección sobre cómo proceder Ok, al parecer hay alguien parecido al caso 8 ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer Pues no lo sé Vamos a activar aquí la luz Aquí podemos mover estas cosas, a ver Sí, ok, podemos mover estas luces Pero para qué funcionarán, no lo sé Vamos a activar acá La lámpara de techo necesita cargarse ¿Y cómo la cargo? Ok, la activamos acá No se asusten Era de esperarse ¿Qué es eso? Una alarma Mantén los ojos en las 12 luces que me rodean ¿Qué? Apúntales a uno con los postes de luz para encontrarlo Si pones demasiado, se pone en rojo Y no intervienes, estamos perdidos Ah, ok, 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 ok Tenemos que colocarlos cuando se coloquen en rojo, ¿no? Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen ¿Qué hay que hacer? No lo sé Ok, ahí, miren, miren Lo coloqué, lo coloqué, lo coloqué Ahí está ¿Qué es eso? Y ahora está aquí, ahora está aquí Uy, le dimos, le dimos ¿Qué es esa cosa enorme? Terminé uno, dice Uy, 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 uy ¿Qué hice? ¿Vieron eso que estaba saliendo de ahí? Qué horrible ¿Y ahora? Jesser, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Me comieron! ¡No entiendo! Bueno amigos, lo pasamos Ahora vamos a leer esto de acá ¿Qué nos dice lo siguiente? Está hablando de Surgion Es el caso número 4 Nos dice Que hay que enseñarle Que hay que enseñar en la instalación Por lo que todos los posibles reemplazos Giran en torno Alrededor Y alrededor de este tema El caso no está listo para su presentación Al parecer Surgion es más débil que todo el mundo Yo pensaba que era más fuerte Ok, vamos a activar esto Lo activamos Perfecto Y ahora nos vamos, ¿no? Ahora nos vamos a marchar Pero quiero entrar aquí A ver qué hay No lo sé ¿A dónde vamos, amigo? Creo que tenemos que devolvernos nuevamente A donde está la puerta de la reina Vamos a subir súper rápido Vamos, Jesser Vimos aquí Perfecto Y ahora tenemos que devolvernos Con nuestro amigo el dron Exactamente para allá Donde vemos a Stranger Flynn Justo por estas luces de aquí Perfecto Ok, creo que se van encendiendo Mientras caminamos Así que estamos perfectamente a salvo Ok, nos colocamos acá Creo que lo podemos hacer Y regresar mucho más rápido Perfectísimo Espera, tenemos que hablar ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? Yo no voy a hablar aquí Hombre, sí Tenemos que hablar con él ¿Qué pasó? Hasta ahora hemos hecho grandes progresos Y eso me está levantando el ánimo Tengo ganas de contar un chiste ¿Estás listo? ¿En serio? No quiero un chiste en este momento ¿Cómo se llama un sapo que está molesto? El cherry Desgraciado No entiendo Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? ¿Escuchaste eso? ¡Claro que los escuché! Ellos se rieron Pero no te importa quiénes son ellos La última vez que conté un chiste Solo oí gritos Y bueno Mataste a alguien, ¿no? Y ahora sí tenemos que volver No sé quiénes están aquí Que se ríen Dicen nada De verdad Yo no sé Los minions parecen Ok, ahora regresamos aquí Y vemos a Stranger Flynn ¿Qué querrá decirnos Stranger Flynn? ¿Qué es esto? Este no es Ay no Veo Bambam allá Veo Stranger Flynn aquí A Nap Nap preso Y a Kitisauros allá ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir Qué está pasando? Ok, creo que tenemos que venir Justo donde está Bambam Recuerdo que tengo Una cinta secreta Así que bueno Vamos a ver qué pasa Todo lo que necesitamos Es un interruptor más Y estaremos listos Para tomar el cetro Podría decir que nuestro día No será terrible Durante mucho más tiempo ¿Y por qué te ríes? ¿Ha pasado algo Mientras no estábamos? Dice Nada extraño Estoy de acuerdo El señor Dadadu No está tramando nada bueno ¿Quién es Dadadu? Dice Nap Nap apareció Aunque no estoy seguro De si alguien se alegraría de saberlo Intentó alguna de sus típicas travesuras Así que lo metí en una jaula Además, tu gran amigo felino Entró aquí como si conociera el lugar No me atreví a acercarme a él En serio Tengo que ir a verla Es una de las pocas que aprecian mis bromas Stranger Flynn quería hablar contigo Se siente raro Estar en el mismo bando De nuevo Después de todo lo que ha pasado Ok Stranger Flynn quiere hablar conmigo Pero voy a poner esta cinta Ok Ya tenía esta cinta, ¿no? Ya habíamos visto esa cinta Oh, miren Slowseline ¿Vieron a Slowseline? Está presa Slowseline Ok Necesitamos hablar con Stranger Flynn Y allá está Ketisaurus Está como sentadito Y vemos a Nadab por allá Uy, qué locura Ok, chicos Ahora sí Tenemos que ir a hablar Con Stranger Flynn Vamos a ir a hablar Porque no sé qué nos querrá decir Vamos a ver Stranger Flynn ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ahí está, ahí está Nos vio, nos vio Quería que supieras Que todo está pasando Por tu culpa Ah, gracias Nunca creas lo contrario Me va a regañar A Stranger Flynn Si no hubieras intervenido En mi plan O en el de la reina Estarías en tu cálida cama Pero sin mi hija, ¿no? Estaría libre de mis grilletes ¿Qué grilletes? Si todo lo que lastimaste No habrían sido lastimados Y pregúntate esto Si no estuviera conectado A la tubería Que me drenaran Mi gibanium Y escogieran Mi tamaño ¿Podría mi tamaño Original Habernos ayudado En nuestro apuro? Debido a tus tontas Decisiones Ahora Es aún menos probable Que volvamos alguna vez Con los niños ¿Qué? ¿Por qué? Sin embargo Hay otra cosa Que quiero mostrarte Me va a hipnotizar Me va a hipnotizar Parece que lo necesitas ¡Me va a hipnotizar! ¡Me va a hipnotizar! ¿A dónde me va a llevar? ¡A Las Vegas! ¡Oh, es Solfius! ¡Es Solfius! ¡Opila! ¡Nap, nap, nap! ¡Oh, dice! ¡Buenos días, dormilón! ¡Es Solfius! Dice, debiste seguir durmiendo Aún estamos esperando El autobús ¡Hombre! Estoy tan cansado ¡Venga, Solfius allá! Y dice Deja de quejarte No eres el único Quizás dormir un poco Como Opila Vean, Opila ¡Qué dormida! Dice, un poco Ha estado durmiendo durante días ¡Ahí viene el autobús! ¡Ahí viene el autobús! Finalmente llegó el autobús ¿Y ahora? ¿Se abrió las puertas? ¿Y nos vamos? Ignóralo No es el correcto ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah, hombre! ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Ya no quiero ir a la playa Solo quiero volver ¿Ah, vamos a ir a la playa? No podemos Debemos llegar a la playa Dios mío Pero con esta lluvia Seré franco No sabía que sería tan difícil Llegar a nuestro destino Si no fuera por sus irritantes acciones No estaríamos en esta difícil ¿Vas a seguir echándome la culpa? ¿Para qué me invitas a la playa? ¿En serio, Stringer? ¿Mis acciones o tus inexistentes habilidades al volante? Ah, verdad Nos quedamos sin carro Creo que Opila puede conducir mejor que tú ¿Seguro que quieres hacerlo otra vez? ¿Hacer qué otra vez? No hace falta ponerse agresivo No vayan a pelear En realidad Creo que ahora sería un buen momento de irnos a casa ¿Tienes idea de cómo volver desde aquí? Pues yo no sé Bueno, pero el capitán y yo podríamos resolverlo A ver, capitán Capitán No dice nada el capitán 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 Otro autobús está aquí Uy, pero ese está feo Ese está feo, chicos Dice, nadie quiere conversar Ese era el menos útil en el asiento que está sentado Uy, ¿qué es esto? Ese está muy feo No creo que sea este Vuelve aquí ¡Se va! ¡Se va! ¡Ey, no te vayas! ¡No es ahí! ¡Ey! ¡Se lo chupó alguien! ¡El capitán ha sido secuestrado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Efe por el capitán! Estoy pensando Aquí dice, estoy pensando ¡Ay! ¡La araña! ¡No! ¡Napnap lo aplastó el carro! Acabamos de perder dos ¡No! Esto no tenía que pasar Tenemos que seguirlos ¡Espera! ¡Ese autobús no! ¡Me chupó a mí el autobús! ¿Estoy muerto? A ver, Stranger Flint Tú te pones muy raro con esas cosas De verdad Te pones muy raro Uy, ya me dolió la cabeza de esto que me hiciste Stranger Flint está muy raro, de verdad ¿Ahora qué debo hacer? Habla con Bitter Wiggle ¡Oh, amigos! Vean aquí a Napnap Está preso Veanlo aquí Hola, Napnap Ok, vamos a hablar Vean aquí Tizauros como está sentada Pero qué princesa, ¿no? Ok, vamos a hablar Oh, mira, una tarjeta Deberíamos tener el último interruptor activado Ok Encontré dos de estas tarjetas por ahí Bam Bam Quiero decir, Utman Tomó una y dejó otra para ti ¿Por qué Bam Bam agarró una? No lo sé Te vio durmiendo en la siesta Y decidió ir solo Deberías poder alcanzarlo ¿Y dónde está? Se pone muy errático cuando le llamo Bam Bam ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? No, no sé por qué Cuando le llaman Bam Bam se pone grosero Ok, ¿podemos abrir esto? No, no podemos liberar a la bestia Necesitamos buscar a Bam Bam ¿Pero dónde está? Yo no sé ¡Bam Bam! Me imagino que está en el de... Aquí En el del medio ¿Otra vez tú? Pues vamos a agarrarte Pues yo creería que tenemos que irnos por el medio, ¿no? Ok, vámonos por el medio Creo que este es el más peligroso porque hay mucha vegetación Tenga mucho cuidado, amigos Que en cualquier lugar pueda aparecer algo No veo absolutamente nada Solo veo esto para atrás Y veo que he pasado todo esto a estos árboles Pero no sé qué me espera enfrente Aquí veo que hay como un árbol Uy, hay una pareja de aquí ¿Estamos perdidos o qué? Pues creo que tenemos que ir exactamente para allá, ¿no? Ok, estamos aquí ¿Es aquí? Estoy perdido A ver, subimos a ver ¡Miren otra cinta! Sí, aquí prendió una luz ¿Cuál luz prendió? No sé qué luz prendió Y vamos a prender esta de acá ¿Y ahora? Prendieron unas luces, pero no sé cuál ¿Ahora? Abrimos esta puerta ¿Y qué es esto? Hola Uy Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Eso no es una jaula? Ay, no ¿Me van a atrapar? Hola Sí, estamos en condición sector Yo creo que estamos bien Hola Hola, ¿hay alguien aquí? No veo a nadie Veo unos interruptores por acá Pero no entiendo por qué Ok, vamos a subirnos aquí por las escaleras A ver qué hay por acá Pues esto no sé qué es No sé qué tenemos que hacer aquí Venimos por acá Hay una puerta enorme Hay un interruptor aquí Otros interruptores Hay unos botones para tocar con el dron Pero no está ni siquiera el primero O sea, no está el primero activado ¿Dónde estará? Ah, miren, aquí hay algo ¿Para qué tenemos que activar esto? Ok, lo activamos Ah, miren, lo activamos Y ahora con el dron vamos a tocar esto acá Ok, a ver si lo toca El primer botón ha sido tocado ¿Y ahora cuál será? Ok, se prendió esta cosa por acá Esta puerta está muy grande No sé por qué Ok, creo que ahora tengo que tocar aquí algo Tengo que tocar aquí esto Boom, lo tocamos ¿Y qué se activó? Ah, miren, este botón de aquí Y aquí hay otra llave Bien Hemos agarrado otra llave ¿Esa no era la llave que tenía Bambam? ¿Será? Yo creo que esa era la llave que tenía Bambam Bambam estuvo aquí Ok, vamos a tocar este botón ahora Perfecto Ahora, ¿cuál es el activador? Ni idea Pues este de aquí ¿Será? Hay uno aquí escondido Hay uno aquí escondido ¿Será este? No Pues por acá creo que habían otros Miren, ahí hay uno Ok, aquí está el otro interruptor Lo activamos Y el botón es exactamente este de aquí Llamamos a nuestro amigo el dron ¿Y será que le mete de una? No, no le metió Ok, activado Y yo creo que el último está por allá Dios mío ¿Pero por qué me hacen caminar tanto? Por Dios Vamos a activarlo por aquí Boom Y este, si no me equivoco Creo que lo podemos tocar desde aquí A ver Lo tocamos, lo tocamos Perfecto Ok, ya activamos todos Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que ir al que está por allá al final Yo creo que ahora sí se activó esto Estos puzles de verdad que están súper complicados Y vean, efectivamente ya se activó esto Uy ¿Esta puerta por qué es tan grande? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué esta puerta es tan grande? ¿Alguien me dice? No se vayas a cerrar No te vayas a cerrar Quédate ahí abierta ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? Uy Es el laboratorio de Sirgion Es el laboratorio de Sirgion Ay, Dios mío La misión de Sirgion ¿Qué es esto? Ay, no, no, no No quiero entrar No quiero entrar ¿Qué es esto? Vamos a ver que Sirgion estaba mal Ay, hola, gigante ¿Qué es esto? Basta Papá nos dijo que no habláramos con extraños ¿Qué es esto? Pero necesitamos ayuda ¿Has visto a nuestro papá por aquí? ¿Ustedes son niños? No ha venido hoy Tiene más brazos que tú Más que nosotros también, obviamente Está hablando de Sirgion, chicos Si lo ves, dile que necesitamos que vuelva Ok Aquí está la misión de Sirgion ¿Qué nos dice? Sirgion está buscando piruletas para sus pacientes Encuentra ocho piruletas para conseguir tu premio Ok ¿Hay que conseguir unas paletas? ¿Por todo este laboratorio? Ok Ah, miren, aquí hay una, miren Aquí hay una ¡Una! Ok, ya conseguí una Miren, por allá hay otra, creo Esta es otra, ¿no? Dos Ok, no están tan difíciles No están tan bien escondidas, ¿no? Llevamos dos Nos faltan seis Aquí hay una Tres Hola, niñitas Ustedes me caen bien Ah, miren, esto es lo que vimos al inicio, ¿no? Cuatro Ok, aquí hay otra Cinco Aquí adentro debería haber una Ok, lo sabía, lo sabía ¡Seis! Nos faltan dos Nos faltan exactamente dos Oh, miren, aquí hay otra ¡Siete! Aquí la ponemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Nos falta una Esa sí que no la veo ¿La tienen ustedes, niñas? Mirenla aquí arriba Aquí está Agarramos la octava Ok Y nos dan la sorpresa, ¿no? ¿Cuál es nuestro premio? Uy, 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 uy Sirgion Hola Uy, no Sirgion Hola Dice La velocidad es 15 kilómetros Yo no voy a entrar ahí ¿Ahí está su papá? Pues que venga por ustedes Que sea un padre responsable Ok, voy a agarrar esa tarjeta Pero más nada Agarro esta tarjeta Y nos está hablando de la reina Ok Al parecer Se han dado cuenta Que el caso 14 Que es la reina Y el 18 Que creo que es Sirgion Están creando Cosas como el cetro Y es por eso que ellos no sabían En dónde estaba el cetro Y cómo fue creado Pues fue creado Por la misma reina Y el caso 18 Que es Sirgion Chicos Ha creado estas cosas Que son unos Unos bebés Ok Eh, eh Parecen como Solfius ¿No? Y dicen que el informante Sobre estas actitudes Ha sido Nap Nap Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer acá? Ok Dice el límite de velocidad Ay no ¿Qué hay que hacer? Ah, miren ¿Qué es esto allá abajo? ¿Eso es un hueco? ¿Hay que caernos? Uy, no, no, no ¿Nos lanzamos? Pues nos lanzamos Chicos Nos lanzamos Wow 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren quién está ahí ¿La vieron? ¿La vieron? Rápido Quédate en medio Donde no puede alcanzarte Estaba a punto de tener Detenderte una trampa Esa cosa En realidad Podemos hacer ambas cosas Estás ruedado Por una trampa De electricidad ¿Qué? Pero necesitas Mucha energía Grandes baterías Esparcidas Por las tiendas De las esquinas Así que dice aquí Ok Cuando escuchemos esto Tenemos que volver Aquí inmediatamente Ah, ya entendí Pero ella es nuestra amiga ¿No? ¿Ella no es nuestra amiga? Ay Dios mío Cómo está de fea ¿Qué debemos hacer? ¿A agarrar esto? Uy, uy, uy Ya está volando Está volando Ah, ok Ya entendí Me comió Pero Juanita Está violenta, ¿no? Ok, amigos Creo que le quité Los gorros A este coso de aquí Y lo que tengo que hacer Exactamente Es agarrar esto aquí Y venirme para acá Y colocárselo a él Ok Necesito otro Ok, necesito este Ok, ok Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Y se lo colocamos a él ¿Y ahora? Está incompleto Ah, necesitamos colocarle más Agarramos esto de aquí Ok Ya le colocamos el tercero ¿Y ahora? Vamos, vamos Para allá Ok Está como volando ¿No? Ok Ok, vamos a irnos a la carpa iluminada Ya después que se llevó a esta cosa Mírenla ahí, mírenla ahí Creo que se está comiendo al pobre robot Ahora Toda esta zona Entre esas dos tiendas Debería estar fuera de su alcance Debería, ¿no? Ok, ok, ok Toda esta zona de acá Ok, si nos movemos por aquí Creo que no nos hace nada No nos hace nada No nos hace nada Oh my god Oh my god Necesitamos agarrar todas las baterías O sea, si nos venimos para acá Nos come, creo Ok Venimos acá Perfecto Ahora nos acercamos Y agarramos la otra ¿Esto es esto, Jibanyo? ¿Para qué es este Jibanyo? Ah, para empujarlo Para hacer ruido, ¿no? Ah, para distraerla Ok Lanzamos este Jibanyo Y creo que La vamos a distraer con esto, ¿no? Ahora, ¿qué hace esta? A ver ¿Qué vas a hacer? Oh, se agarró eso, se agarró eso Ahora, ¿cuál se iluminó? No lo sé Ok, 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 ok Tenemos que agarrar este guante Y venirnos nuevamente por acá Dice No creo que caiga dos veces en el mismo truco Pero sigue necesitando otra batería Oh, no Ok Podemos colocar una Uy ¿Ahora qué hacemos? Ay, Dios ¿Ahora qué hacemos? No lo sé Ah, miren Le tenemos que poner unos guantes aquí a A nuestro amigo Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar aquí a la loca esta Y nos venimos para acá Y ahora Tenemos que venir Agarramos esto Rápido, 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 rápido Ok, chicos Le colocamos el segundo El segundo guante Vamos a ver Ahora, ¿cuál será la trampa de este robot? Pobre robot, amigos F en el chat por este robot Vamos ¿Qué tenemos que dar? Vamos, 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 vamos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Larga vida al pájaro! A ver Uy ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tenemos que irnos para acá exactamente O para allá, no sé Bueno, no sé Me voy a venir por acá primero Ok, me vengo por acá Y creo que puedo pasar por aquí Porque Ay, Dios mío Vean aquí Tenemos que hacer lo mismo Con el balde de Givanium Llegamos aquí Agarramos el balde de Givanium Y lo vamos a arrojar Vamos Vamos, vamos Lo tenemos que arrojar Perfecto Una más Un empujoncito más Perfectísimo, perfectísimo Ahora distraemos aquí A nuestra amiga Opila Cuando ella se moleste Tenemos que regresar Tenemos que regresar Tenemos que regresar Rápido, 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 rápido Y ahora sí Tenemos las dos baterías Y tenemos que activar Estas cosas de acá Vamos a esperar Las indicaciones de Bambam O bueno, ¿no? A ver Subimos la primera Se enciende Y subimos la segunda Se enciende ¿Ahora qué? Se activa Y un amplio radio Debería ser cubierto Hasta que el pájaro Se sumerja una vez más ¿Cómo que el pájaro Se sumerja una vez más? ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Qué debo hacer? No sé Ok, hay algo sucediendo arriba Pero no sé ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que provocarla Salir Para que ella solita Haga algo aquí arriba Creo yo O será que tengo que provocarla, ¿no? Ok La provoqué Y explotó Hicimos KFC Ok, hicimos KFC ¿Y ahora? Uy, no ¿Y ahora qué pasó? ¡Ay, no! No, dice Si superamos esto Podemos superar otro No sé por cuánto tiempo Estaremos a salvo Así que salgamos de aquí Quédate donde estás Y veré Qué puedo hacer Con esta cosa grande Vean aquí, amigos La hemos eliminado ¡Y se abrió esta puerta! ¡Dios mío! No puedo creerlo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Será que tenemos que irnos para allá? Creo yo, ¿no? ¡Chao! ¡Discúlpame! Ahora tenemos que venir exactamente para acá Pero ¿qué debemos hacer? No lo sé Ok, creo que tenemos que presionar esto acá Y dice recargar ¿Recargar qué? Y luego recargar acá Recargamos ¡Oh, desapareció! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Uy! Menos mal se cerró Menos mal se cerró ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡No! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡A dónde vas Juanita! ¿Juanita? ¡Juanita! ¡Papá! ¿Han visto a Juanita? ¡Le aplastaron el Jivanium y se hizo Juanita! ¿Ahora qué hay que hacer? No es algo que quiera volver a experimentar Yo tampoco Yo buscaré el interruptor En donde estoy Y tú busca también ¿Qué? Déjame ver si puedo abrir esa salida para ti ¿Yo qué debo buscar? No sé No, no, no leí ¿Y qué va a abrir la puerta para mí? Oh, sí lo logró hacer Ok, ¿ahora yo qué debo buscar? Dios mío santo ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Qué horrible tú! ¿Qué? Hola ¿Cómo estás? Adelante Presiona la cosa No, es trampa No pasará nada malo Te lo prometo Eso es trampa Es trampa, amigos Es trampa ¿Creemos en él o no? Pues bueno, vamos a creer en él ¿Hola? ¿Lo ves? Te dije que no pasaría nada malo Bueno, es verdad Es verdad, ¿no? No pasó nada malo ¿Y ahora? ¿No hay nada malo por acá? ¿Subamos? Uy, siento que algo malo va a pasar Ok, subimos para acá Necesitamos encontrarnos con Bam, bam Pero él dijo que iba a presionar ese interruptor ¿Y ahora? ¿Dónde estará él? No lo sé Ok, estamos en otro piso Y hay más pisos hacia arriba ¿Qué debemos hacer? ¿Abrir esta puerta o qué? Uy, abrimos esta puerta ¿Hola? ¡Hola! Hola Ok, ¿qué dice aquí? Reordenar ¿Reordenar qué? Ok Oh my god Oh my god ¿Qué es esto? Oh, no puede ser ¡No puede ser! ¡El puzzle que yo no quería hacer! ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver, no entiendo nada A ver ¿Qué debo hacer? Ok, amigos Lo vamos a hacer Perfecto ¿Cómo lo hacemos? Creo que así Creo que así Justo así Vamos a saltar por acá Uy, uy, casi me tumba esto Ok, saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Uy, uy, uy Saltamos Sin que nos haga nada Saltamos aquí Ok, creo que soy un pro en esto Creo que soy un mega pro Ok, saltamos Ahora Creo que debemos saltar doblemente rápido Ok, saltamos Saltamos Ok, perfecto Creo que no nos va a pasar nada Ok, si saltamos aquí ¿Qué pasa? No podemos venirnos para acá Voy a saltar para acá Perfectísimo Para acá Para acá Para acá Para acá ¡Y lo logré! ¡Lo logré! Hemos agarrado una tarjeta Y esta tarjeta no sé a dónde nos va a dirigir Así que vamos a irnos exactamente Para arriba Y ver qué otra cosa debemos hacer Yo pensé que me iba a costar un poco más Pero es que creo que nací para esto Esto fue hecho para mí Uy, creo que podemos abrir esta puerta Oh, no, no Esta puerta no la podemos abrir Debemos subir otra planta Subimos ¿Y ahora? Uy, creo que la llave que agarramos Es exactamente de esta puerta Algo Tengo un mal presentimiento de esta puerta Tengo un mal presentimiento Abrimos ¿Estamos otra vez aquí? ¿Otra vez estamos aquí? Oh, esa era la puerta rosada Oh Ok Hasta los momentos no podemos abrir una puerta que estaba acá Pero Necesitamos encontrar una tarjeta Porque esa puerta puede ser una puerta secreta ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Regresar? Ah, ¿verdad que activamos esto? Ahora lo que tenemos que hacer es regresar nada más Pues creo que podemos regresar tranquilamente por acá, ¿no? Sí, porque las luces se van encendiendo Y siguen hablando los minions Ya, ya Ya estamos llegando Vemos nuevamente a Stranger Flynn ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sinceramente no sé qué va a pasar Llegamos Ahora Vemos a Kitty Saurus nuevamente Ahí, ahí está el Jester Ya se encendieron todas las luces Está Bam Bam Y bueno, vemos a Nap Nap todavía preso Así que bueno, vamos a entrar ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé Vamos a ver Música triste ¿Por qué hay música triste aquí? No sé Hola Kitty A ver, ¿ahora qué debemos hacer? Hola Cuando no pude encontrar el interruptor en mi piso Regresé Pensé que me perdería Tratando de encontrarte Pero lo has conseguido Ahora podemos poner fin a este caos Sí, es verdad Espera Primero tengo que hacer algo ¿Qué? No creo que tengas que preocuparse Por los traviesos por ahora ¿Qué va a hacer? No 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 le abras No le abras No le abras No ¿Por qué lo liberó? Oh, oh, oh Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue Bam Bam ¿Estás loco? ¿Por qué lo liberaste? Acabemos con esto de una vez Ok, abrimos Ay Dios Hola Oh, amigos ¿Estamos donde la reina? Buena, su majestad Su majestad Aquí está el cetro Aquí está el cetro, amigos No me lo puedo creer Está el cetro acá Oh Increíble Bam 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 lo va a agarrar No pensé que volvería a ver esta habitación tan pronto El cirujano debería estar aquí Protegiendo el cetro ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Dudo que haya sido atrapado por los traviesos Todo sería un caos si lo fuera Bueno, solo podemos buscarlo si tenemos el cetro Vamos, Bam Bam Agárralo, ¿no? A ver ¿Podemos agarrar el cetro? ¿Qué debemos hacer? Le damos acá Y ahora le damos acá Parece inquietantemente sencillo pulsar el botón de expulsión Estamos seguros que queremos pulsar ¡Ay! ¡No! ¡No, Nap Nap! ¡Nap Nap! ¿Por qué lo pulsaste tantas veces? ¡Uy! Ahora ¿Qué está pasando, Nap Nap? ¿Hola? Ay Se abrió el cetro ¿Hola? Ahí está el cetro, amigos ¿Lo podemos agarrar? Ahí está el cetro ¡Oh, amigos! ¡El cetro está aquí! El cetro le falta una pieza ¿Cómo que le falta una pieza? Eso no es bueno ¿Cómo que le falta una pieza? No entiendo nada ¡Ah! Así que aquí es donde estaba guardada la llave de mi prisión ¡Impresionante trabajo! Todos los interruptores activados La gran puerta abierta del tesoro listo Para ser saqueado ¿Cómo así? Me temo que esta es la parte en la que entro Y me llevo todo tu duro trabajo para mí No, ¿por qué? Puedo sentir que no soy el único en la sala Y eso es bueno Considéralo parte de venganza por lo que me hicieron Además, necesito asegurarme de que la historia no se repita ¿Qué historia? ¡No teníamos elección! ¡Iban a destruirnos a todos! Tuviste una elección Y elegiste mal ¿Cuál es la elección? ¿Dónde están el sheriff y el cirujano? Seguramente yo viniera aquí y me llevaré el cetro No era parte de tu gran plan, ¿verdad? Yo no sé dónde están, dice él Se los diré Se esconden como los cobardes que son Pero los encontraré y todos pagarán Parece que el cetro también está incompleto ¿Vas a decirme dónde está la pieza que falta? ¿O voy a tener que comerme a tu gatito? ¿A quién, a Kitisaurus? No harás nada de eso, dice Bambam Por favor, olvida Lo que pasó entre nosotros Sabes que siempre ha sido mi amigo ¿Qué haces tú? ¿Pero para qué son los amigos? Sino para momentos como esto Oh my God ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Uy, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Nab, nab? ¡Ay! ¡Nab, nab! ¡Nab, nab! ¿Qué estás haciendo? ¡Nab, nab! ¡No, nab, nab! ¿Qué está haciendo nab, nab, amigos? ¿Corro para dónde? ¿Ahora? ¿Y el cetro? ¿A dónde tenemos que ir? No lo sé ¡Corre, corre, corre! Oh no, miren que nos está persiguiendo Nos están persiguiendo Los silenciosos ¡No, los traviesos! Tenemos que correr Bueno, yo estoy siguiendo al Jester ¡Vamos, Jester! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Mambán está corriendo más rápido que yo! ¿En serio? ¡Corre, mamán, corre! ¿Pero a dónde vamos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo este lugar? ¿A dónde tenemos que bajar? ¿Para acá o para dónde? Yo no creo que pueda ir ¿Cómo que no? ¿Qué quieres decir? No lo entenderían Ellos aprecian mis bromas ¡Ah, se quiere quedar con ellos! ¿Quiénes son? Esta es mi única oportunidad de tener público Y los voy a aprovechar Creo que se va a sacrificar ¡Adiós! ¿Se va a lanzar? ¡No! ¡Ey! ¡Se lanzó, amigos! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué debemos de hacer? ¿Subirnos? ¿Qué tengo que hacer? ¡No sé qué tengo que hacer! Entramos y ahora... ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¡Ay! Aquí todos se dan cuenta De que todo por lo que te han trabajado duro Ha sido en vano ¿Qué es esto? Ambos serán una buena adicción Adicción a mi ejército Juntos bajo mi mando Terminaremos lo que la reina no pudo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, los retendré ¡No, Bambam! Busca al cirujano ¡Cirujano! ¡No! ¡Seguimos bajando! ¡No! ¡No, amigos! ¡No! 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 Creo que se lo... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bambam, no! ¡Bambam, no! ¡Capítulo 7! ¡Hay que buscar al cirujano! Bueno, miren, 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 Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado este juego De verdad que quedó súper increíble Ya quiero buscar al cirujano Y saber qué está haciendo Con estas cositas pequeñas Yo creo que es el... Él es el que creó a Sirigion Y ha creado a todos ¡Qué locura! Y bueno, chicos Pérense un like Recuerden que la canción de Garten of Maman Capítulo 6 Estará pronto disponible ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito!